nuevamente con ustedes así amanece en venezuela caiga quien caiga les habla ángel monagas me encuentras en twitter periscot e instagram como arroba ángel monagas y por supuesto estamos a través de gustosa radio punto com aquí estaremos bajo la dirección de alexis ortega y en bn medallo estéreo desde medellín colombia bajo la dirección de hugo nava también estamos en nuestros canales de youtube los canales de youtube noticias entrevistas y deportes ese es uno y el otro caiga quien caiga cxc tv por supuesto a través de la aplicación explica el punto con el venezolano radio canal que tenemos nosotros allí estamos transmitiendo en vivo muy temprano en el amanecer venezolano hoy martes 14 de mayo del año 2019 como siempre contando con el apoyo de bn medallo estéreo bn medallo estéreo hoy 14 de mayo un hermano querido del alma que está fuera de territorio venezolano el doctor néstor quique rubio yo siempre le digo el doctor néstor quique rubio hasta cuando estudia hermano quique es técnico superior es ingeniero es abogado es y tiene especialidad maestría doctorado y postdoctorado en derecho profesor de posgrado de una prestigiosa universidad bueno nada de eso sirvió porque igual tuvo que irse del país y con todo el respeto para mi amigo néstor rubio tuvo que hacer hasta de uber en miami y aquí ocupó también cargos muy importantes el drama de venezuela de que estudia se prepara del país así que mi amigo néstor rubio en compañía de su esposa está fuera del país tiene una bebé un bebé muy pequeño y está buscando nuevos horizontes en la información que yo tengo de mi amigo néstor quique rubio también saludos a toda la colonia venezolana que está en el exterior nuevamente para todos ellos nuestro abrazo solidario y por supuesto estamos con el apoyo de banca amiga banca amiga tienen un portal web bien importante banca amiga punto com allí está toda la información de su instrumento financiero y además lo que está haciendo banca amiga por su comunidad son 12 apoyando al emprendedor al empresario al comerciante gente que cree gracias por supuesto siempre al apoyo de la gente de banca amiga bueno hoy en martes 14 de mayo amanece como todos los días en venezuela llenos del problema lleno de de cosas que están sonando se habla mucho tiene más de 100 horas que no aparece el diputado edgar zambrano primer vicepresidente de la asamblea nacional secuestrado por el gobierno las especulaciones giran en torno a que estamos que le dio una crisis hipertensiva y le dio un infarto eso es lo que no son los rumores que hay yo no puedo decir que sí o decir que no es extraño es sumamente extraño que hayan pasado más de 100 horas y aún no aparezca sus familiares están muy alarmados imagínense el día de las madres que vivieron ellos con el hijo desaparecido fue detenido por la gente de la dictadura del sebin no con cosa curiosa por él mientras hay gente que sigue esperando y sigue creyendo que el gobierno se va a radicalizar más fue detenido fue detenido en su camioneta y una cosa curiosa en todo el mundo yo yo fui 14 años profesor de filosofía del derecho y fundamento de derechos públicos en venezuela en todo el mundo los cuerpos parlamentarios goza de una inmunidad y esa inmunidad por supuesto que no es permanente hay otro término absoluta esa inmunidad es relativa pero esa inmunidad para romperla es el propio cuerpo que te la da el que te la quita porque la inmunidad como ciertamente estaba escuchando creo que ayer un vídeo esa inmunidad no es tuya esa inmunidad es de la institución parlamentaria llamase llamada asamblea nacional el único órgano legitimado y con reconocimiento público nacional e internacional bueno curiosamente la inmunidad d edgar sambrano fue allanada por el órgano más irrito más ilegal que tenemos en venezuela por cubano la asamblea nacional constituyente y por un tcj designado por la asamblea nacional constituyente es curioso no como curioso bueno esa noticia sigue también por supuesto rodando a nivel económico las mesas de cambio también la locura a nivel del occidente del país lo tradicional no hay agua no hay luz el problema gravísimo de la gasolina hay también fuerte rumor de que sólo hay gasolina para tres días por la detención de tres barcos no hay rumbo a mí me lo dijo un jefe policial a mí me lo dijo un jefe policial que me voy a reservar por supuesto el nombre grave esa afirmación las colas son inmensas por lo menos en el occidente del país y bueno el tema eléctrico aquí estoy sin eso que hoy en si no sé si se oirá en el fondo es la planta de un vecino aquí todo el mundo tiene su planta y su cosa el tema del agua también un problema gravísimo pero si el tema de edgar sambrano y otras detenciones la esposa de rodríguez torres también fue detenida detenida la reunión de carácter técnico de vecchio con el comando sur una reunión bien curiosa porque el comando sur si va a hablar con vecchio es de una intervención militar no puede hablar de otra cosa sin embargo notamos algún guabineo en la información por parte del señor guaidó y también por parte del mismo señor vecchio una reunión técnica también hay mucho que hablar hay que hay mucho que hablar y yo tengo lo que siempre he dicho desde que comenzó este programa y en eso coincido con otros líderes nacionales o con líderes nacionales pero yo no soy líder ni en mi casa sobre el tema de la solución de este conflicto se está hablando mucho también del grupo de contacto internacional que pudiera llevar este conflicto a una negociación eso también está sonando vamos con las portadas de los periódicos más importantes de venezuela empezamos como siempre con el diario el universal el diario el universal trae como siempre le digo dos dos visiones la primera plana la primera visión dice la próxima semana llega a caracas grupo de contacto de la unión europea el grupo de contacto internacional gs y siglas que usted va a ver en muchas comunicaciones sobre venezuela enviarán en los próximos días a una comisión de cancilleres este grupo aparentemente pues está buscando una salida pacífica a la crisis de venezuela luego de reunirse en san jose de costa rica por aclamación en la oea se rechazó la detención de edgar sambrano pero aún no se sabe qué ha pasado hay otra noticia de primera plana en el universal que dice el gobierno descalifica reunión del comando sur el delegado de oposición del rodríguez rechazó carta enviada por la asamblea nacional al comando sur no esperaba menos de él no esperaba menos de él mesa de cambio en banca privada inicia operación con lentitud dice el universal obras inconclusas afectan a caracas eso está en toda venezuela sin embargo en muchas partes observamos la construcción de grandes centros comerciales vacíos la mayoría pero también vemos muchas obras inconclusas cosas que no se hicieron las ciudades están llenas de huecos de basura semáforos que no funcionan eso es normal en venezuela aquí es como si hubiéramos vivido una guerra o la de aire cálido africano golpea varias zonas de españa se prevé que la temperatura supere los 30 grados están pasando calor los españoles hostia vale 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 la joventud española china impone más aranceles a import a importaciones desde estados unidos poniendo este programa se escucha muchos venezolanos en españa también en otras partes del planeta como creo que hoy putin se encuentran hoy en moscú en xochi en xochi se encuentran se va a discutir por su aspecto del tema de fuera mira desde xochi aquí puede salir humo blanco para el tema venezolano una lamentable noticia carlos horacio moreno la algunos le decían la biblia del fútbol falleció en buenos aires técnico argentino venezolano tuvo mucho que ver con nuestro baloncesto durante 47 años desde 1972 logró nueve coronas una copa venezuela una copa bicentenario y una apertura con 14 murió carlos orancio monero más a su alma la publicación gobierno nacional rechazó solicitud de intervención militar el diario 2001 queda para una semana por falta de harina dice en caracas y caracas una ciudad donde se come mucho para todo el pantalillo eso se ve en caracas en caracas maraca y valencia los que por supuesto en maracaibo la gente come pan pero también con arepa como plátano cuando lo consiguen la noticia de 2001 una noticia fíjense una noticia local pero yo no como nacional fue traer y advierte que voló el inventario es decir que se acabó el inventario de trigo el molino de catia por lo que la eventual escasez pegará primero el distrito capital vargas y miranda gremio calcula el ritmo de materia prima en 15 días pero advienten que eso alcanzará apenas para una probadita esto significa que el pan va a subir de precio porque va a parecer realidad a través de colombia pero por supuesto en otros países cercanos de las islas pero a un precio exorbitante señala 2001 esto que yo no les he comentado aún con panorama van 71 diarios que salen de circulación por falta de insumos el medio impreso cesa operaciones e intentará mantenerse en su plataforma digital sale hoy en la última edición un comentario voy a hacer un comentario de eso más adelante una ayudadita china llega por maiketí a carga con apoyo humanitario es de 525 mil fármacos y 44 150 mil piezas de dotación médica estilismo en la calle esto esto es verdad yo lo he visto también en maracaibo lo vi en caracas en la avenida bulevar y plaza de caracas se deja ver los emprendedores peluqueros que ofertan a los caballeros cortes más baratos que en las barberías en la calle para no pagar local para ahorrarse eso las comisiones etcétera ahí cuesta un corte de pelo 5 mil 30 40 o 50 mil bolívar exigen ver a diputados hambrano y caro gilbert caro tampoco también un diputado que tampoco aparece presidente de panamá saluda a guaidó el diario medida meridiano dice la grúa está lista dice el estelar coletero se encuentra tener remolque de desplazar a tony pérez en el puesto 31 entre los mayores impulsores de todo lo que de todos los tiempos por este venezolano miguel cabrera paisano aragüeño el diario la voz oiga pide liberación de edgar sambrano pero es que ni siquiera como lo van a liberar si está vivo gustavo tarde dice nadie salió en defensa de la dictadura el organismo hemisférico aprobó por consenso una resolución para exigir la inmediata libertad del primer vicepresidente de la asamblea nacional llegó a caracas un avión chino con medicinas presidente electo de panamá quiere mediar en venezuela fiscalía general no investiga el 85 por ciento de ejecuciones en el país porque será que ese 85 por ciento tiene que ver con organismos del gobierno dijo aquí entre los elecciones ahora no serán ni justas ni transparentes dice juan guaidó en eeuu trump trump se reúne con putin y jimping sin con rusia y china son las noticias de el diario la voz el diario al aragüeño como siempre ediciones retrasadas y el diario la razón no ha modificado su página por cierto la razón estos son los titulares de la prensa impresa hoy es la última edición impresa del diario panorama 104 años de historia el panorama tiene que ver con la historia del sur lo que es el subiano de hecho cuando un sur ya no es un chiste normal y característico cuando un sur ya no viajaba a otras partes del país o del mundo decía que panorama se lee aquí es decir para el subiano panorama era sinónimo de prensa de periódico bueno hoy después de 104 años se produce la última edición impresa mire yo yo tengo es decir yo creo mucho evidentemente que creo fundamentalmente en el mundo digital creo que es el nuevo mundo sin embargo en venezuela tenemos un problema que con la carencia de electricidad y de internet el mundo digital se hace más difícil panorama produce hoy su última edición impresa y nosotros teníamos tiempo en este programa lo dijimos teníamos tiempo señalando que iba a morir el diario panorama iba a morir entre otras razones porque el diario panorama venía cambiando su línea editorial endurecida en contra del gobierno no así fue con chávez pero contra maduro fue muy duro las razones son múltiples muy complejas para decir decirle acá algunos sur ya no dice bueno bastante gobierno que fueron y le critican a panorama pero de alguna u otra manera les duele no tener más la edición impresa además hay mucha gente que vivía de vender ese periódico el impreso bueno o malo panorama tiene su historia forma parte de la historia del sur ya un periódico que siempre lo acusaban de gobierno su dueño esteban pineda jugó mucho para los gobiernos de turno ellos empezaron por ciento se recuerda mucho la historia ellos jugaron aquí con los rosales apoyaron a omar barbosa y trajeron la candidatura de arias cárdenas para bajar las otras candidaturas después arias cárdenas se les convirtió en un problema entonces la emprendieron contra arias cárdenas no ganó mar barbosa y así ha sido la historia de panorama sin embargo con el tema de maduro endurecieron con el tema del gobernador endurecieron la carencia de electricidad los problemas de maracaibo y ya nosotros sabíamos porque hay un plan de un grupo económico chavista boliburguesa que tiene como plan tener comprar el diario panorama así que ellos van a tener que trabajar duro la parte digital porque la intención de este grupo económico es apoderarse también de este medio como lo hicieron de otros medios en venezuela en todo caso la edición de ellos de hoy dice hasta pronto palabra las palabras tienen piquete hasta pronto volverá panorama estoy seguro estoy seguro que si hay un cambio del panorama político de venezuela panorama como muchos otros medios regresa en el sur ya versión final también está fuera de circulación prácticamente la verdad queda con muy poquito papel y así 71 diarios del país muere han muerto y panorama se suma pues a esa lista el diario última noticia dice vandaliza justo de bolívar en el monte sacro venezuela rechaza acciones golpistas instruidas por eeuu china impondrá aranceles sobre productos estadounidenses y con otro dios que no le para eso porque le van a ir clavando también su impuesto protestan frente al diario de guardian por mentir sobre venezuela o sea mire estos tipos que están allí en inglaterra con fotos de los que mienten son ellos estoy seguro que casi todos ellos son extranjeros tienen mucho tiempo sin venir a venezuela murió el cantante armando viar amplían en falcón plan de gallinas ponedoras reubicarán a informales de la avenida 2 dice el diario últimas noticias josé luis rodríguez emocionó en su regreso pide y hoy aparece en los sentidos en últimas noticias asombroso porque últimas noticias nos quiere mucho con josé luis rodríguez y todo listo para gran jornada de vacunación alguna de las notas de últimas noticias en la edición digital del nacional la edición digital del nacional aparece ordenaron a invasores desalojar embajada de venezuela en washington borrell confirmó encuentro de guaidó y lópez embajada de españa y por eso se llenó lo se llenaron los alrededores de organismos de seguridad eeuu exigimos la protección de todos los miembros de la asamblea nacional nuevamente saludos a todos los que me escuchan por gustosa radio puntocom www gustosa radio puntocom tremenda programación para el día de la madre estuvo muy buena la programación te felicito alexia toda la familia de gustosa radio puntocom desde tulsa oklahoma para todo el mundo y saludos también a la gente de ver en medallos exterior son muy parrateros porque siempre están promoviendo eventos y animadores venezolanos allá en colombia listo listo y banca amiga la banca que apoya al emprendedor al empresario www.bancamiga.com visítanos allí y te enterarás de todas las cosas que hacemos caso de sarampión siguen subiendo en eeuu y se acercan a cifras de 1994 vinculan a cilia flores con caso de lujosa residencia allanada en en república dominicana las autoridades policiales indicaron que la vivienda está ubicada en la exclusiva zona de república dominicana en que su propietario es el empresario venezolano samar lópez bello investigado por la justicia de eeuu fuera de servicio plataforma para validación de trámites universitarios dicen que te soliciten otra cita pero están fuera de servicio avión proveniente de china llegó a venezuela con supuesta ayuda humanitaria kimberly brayer de la subsecretaria de eeuu para latinoamérica visitó colombia para participar en un foro en el que criticó las gestiones gubernamentales de cuba y nicaragua maduro ha destruido y aislado a venezuela a los venezolanos el foro penal y está están mis amigos del foro penal romero alfredo romero registró 859 presos políticos venezolanos hasta el 13 de mayo hija de alfredo ramos el sevin intenta allanar la residencia de mi padre dinero sucio la razón por la que maduro aún se mantiene en el poder el diario washington post aseguró que el cartel de los soles envía cada año cientos de toneladas de cocaína colombiana desde los aeródromos venezolanos a eeuu freddy quevara sigue preso sigue asilado en chile es irresponsable pensar que otros nos salvarán el diputado que se encuentra asilado en la embajada de chile caracas desde el 2017 afirmó que la reacción internacional ha sido un producto de la presión interna debido a que además de la cuando ayuda aseguró que maduro está perpetrando el terrorismo de estado todavía no duda presidente esa declaración llega como tarde no solamente en pompeo viajar a rusia para reunirse con putin con venezuela en la mira hoy escriben en el nacional ahí está la editorial las trampas del que se ha hablado también bastante venezuela el tema de los asilados yo soy de los que dice y me disculpo hay situaciones de asilo que yo justifico ahora lo que no le podemos pedir a la gente y creo que se está viendo en las calles y que salga a marchar que salga a protestar entonces los diputados nada más les enseñan las esposas y van y se asilan me disculpa pero para mí ustedes tendrán válidas razones yo no la discuto es decir es inmoral pedirle a la gente que salga a inmolarse y entonces ustedes van y se esconde eso no lo entiende nadie independientemente de que hay casos de caso pero me disculpa y me perdonan en la versión digital de panorama señala el consejo de seguridad se reúne este martes por venezuela lo dice la edición de panorama y en info by tenían unas informaciones bastantes informaciones que darles pero no sé qué pasó con info by disculpenme ustedes vamos a ver había allí una nota que quería leerles me disculpan si nos retrasamos un poquito vamos a ver en info by ya estamos a punto de finalizar no puedo leer info by en líneas generales mis queridos amigos en líneas generales las informaciones del día de hoy giraron en torno a la reunión de putin a la desaparición a la planificación de estrategia del comando sur siguiendo instrucciones del presidente interino vecchio tal cual dice cabello dice todos los cobardes piden eeuu se lo hace se lo haremos nosotros a ellos es muy fácil sentirse valiente marco rubio aseguró que guaidó solicitó el apoyo del comando sur yo no sé por qué señor marco rubio siempre desnaturaliza la declaración y crea falsas expectativas como le deberían suspender el tuyo el senador rey scott dice es el momento de librar al mundo civilizado de maduro y su genocidio confirman detención de la esposa de miguel rodríguez torres por parte del funcionario de la deje sin dirección general de contra inteligencia militar dicen que incluso que quería planificar la huida del rescate de su marido denuncian persecución del sevil contra el diputado rachid jazbek en la patilla aparece raúl emilio emilio baduvel intentan amedrentar a mi familia materna que no tiene nada que ver con la política responsabilidad por la integridad de raúl pajes dirigente de voluntad popular denunció asedio del régimen a más de 30 de sus dirigentes pizarro exigen fe de vida del diputado gilbert caro más de 100 horas lleva secuestrado el diputado edgar zambrano bueno en líneas generales todo mira en torno a esta situación que hemos señalado así amaneció venezuela saludos nuevamente a todos los que nos sintonizan por los canales de los diferentes canales que están transmitiendo gustos a radio punto con venezuela yo explico el punto con en vivo los dos canales de youtube noticias entrevistas y deportes y caiga quien caiga gente que quiera hablar conmigo ya lo sabe 04 14 6 3 18 1 4 sobre todo mensaje porque aquí el internet no es muy católico no es muy católico el internet lo que quieren colaborar con este programa siempre digo una colaboración en este momento estoy conectado por el porcierto por digital pueden recargar el 04 12 04 12 22 4 9 5 4 8 0 4 12 22 25 4 2 0 4 12 22 9 9 en info vaya parece españa confirmó que juan guaidó y lopoldo lópez se reunieron en su embajada de caracas whatsapp detectó una vulnerabilidad que permitió el acceso a los teléfonos con una llamada como protegerse dice aquí la nasa reveló el nombre de la misión para volver a la luna en el 2024 eeuu culpa irán por los ataques a los buques petroleros en el golfo pérsico los activistas chavistas que tomaron la embajada de venezuela en washington frenaron el desalojado ordenado por eeuu persecución en venezuela suben a 859 los presos políticos así como lo dice el foro penal rey de spot del senador de eeuu dice es muy importante no permitir que venezuela se convierta en siria pero sin embargo va vía hacia allá hacia hacer otro caso como se llegamos al final mis queridos amigos del programa por el día de hoy martes 14 de mayo del año 2019 mi abrazo y mi saludo solidario todos ustedes nos volvemos a escuchar mañana nuevamente así amanece venezuela caiga quien caiga feliz día para todos